Bueno, estamos ahora con un pionero, un prócer de la ovnilogía en Argentina. Lo recibimos con un aplauso, hablamos de Fabio Serpa. Prócer, ¿qué responsabilidad me das? Y la verdad que sos el último dinosaurio, porque escúchame, estaba Pedro Romaniuk, que ya se fue con los hermanos mayores, y ahora quedás vos. Vos tenés el bastón ahora de mando, como el elegido. Y después yo, el otro día, cuando hace dos años me hicieron la biografía mía también, y empecé, era este periodista, Marcelo Daniel Gil, que me hizo la biografía, empezaba a mirar todo lo que yo había hecho y después cerré el libro y digo yo, ¡tanto hice! ¿Viste? ¿No te das cuenta? Uno no se da cuenta. Los récords mundiales que tengo para la Argentina también es una cosa curiosa. Y ahora, el 17 de noviembre, cumplo 52 años con el estudio de la vida extraterrestre. 52 años, es toda una vida. Bueno, Fabio ha sacado este libro, el último, está recién salidito del horno cósmico. OVNIs y ciudades intraterrenas. El tema de las ciudades intraterrenas nunca lo hemos hablado en este programa. Ah, mirá, qué bien. Mirá vos, así que vino bárbaro el libro. Yo le estaba diciendo a las chicas, tenemos que hacer algo para hablar de Erx y las ciudades... Y justo cayó este libro, te lo juro, por Dios. Muchas gracias. Así que bueno, estamos todos conectados. ¿Cómo es esto? Y claro, es una investigación que está cumpliendo también ahora 45 años. Estoy sacando el cálculo ahora mentalmente. En el año 66 yo voy a filmar una película en Chile, que llamó Largo Viaje, era el galán argentino que iba a filmar con una pareja muy buena que estuvo allá en Chile, de Eliana Vidal, y estaba Maru Gatí, Camilo Gaeta, lo mejor de los actores chilenos. Y en Largo Viaje, que fue un premio a Carlos Vival, una excelente película, yo hacía 7 años que estaba ya investigando los OVNI y ya tenía la certeza, porque como te he dicho muchas veces a ti, yo cuando en el año 59 vi aquí el OVNI, empecé a investigar qué eran, porque me dijeron que eran naves extraterrestres o el arma secreta de alguna potencia, que es lo que se pensaba en aquel momento. Y empecé a investigar y después en el año 63 hubo un descenso. ¿Cómo es una ciudad interterrena? Y déjame el suspenso porque está acá. No, pero... Y no. ¿Cómo es? Es la primera vez que hablo de Erx y de Isidre, véanlo y mírenlo. Pero no podemos saber. Algo, por ejemplo, ¿tiene luz? Sí, por supuesto. ¿Es verdad que adentro de la Tierra hay un sol? Por supuesto. Ah, ¿es verdad que se reproduce todo adentro? Las auroras boreales. ¿Qué me contás? Mira, del personaje yo te voy a contar un solo mito para no aburrirte. Bueno, como las muñecas rusas. Claro. ¿Sabés quién decía eso? De las muñecas rusas. ¿Sabés quién decía eso? Ser Edmund Halley. Un ser de la corona británica. El descubridor del cometa Halley. Nada menos. Y hablaba del mundo subterráneo, yo lo pongo totalmente, que hablaba que es una cosa... Después la gente piensa del mundo subterráneo, que es lo que yo pensaba en los primeros tiempos de la investigación, que era un durazno que vos le sacás el carozo y es un hueco adentro. No, es un queso gruyere el planeta. Es más, y para estar seguro de investigación, en los 18 países que viví, porque viví, fui a trabajar, a hacer consultas, a hacer seminarios, talleres, charlas, viví. Yo, geólogo que me encontraba en el país, yo hablaba con los geólogos, ¿qué sabemos del centro de la Tierra? Y unánimemente... No sabe nada. Nada. Son hipótesis y no sabemos nada. Y después, también de quien hablo también mucho acá, de un señor llamado Gilles Verne, Julio Verne. Julio Verne era profesor de física de la Sorbona de París, que la gente lo coloca como novelista de ciencia ficción. Pero este doctor, Gilles Verne, Julio Verne, hacía en las novelas lo que él pensaba, porque hemos hecho todos los viajes y nos falta el viaje al centro de la Tierra. ¿Y la edad promedio de vida adentro de la Tierra, es igual que acá? No, no, mucho más, mucho más, mucho más extenso. Y después para ellos, que es lo que queremos inculcar acá, vos sabés que yo soy especialista en la vida pasada, que yo también dudaba, dudaba totalmente, porque... En el año 71 vino un médico hindú, con un currículum extraordinario, el doctor Jamendras Navanarji. La embajada de la India me vino a ver para que yo lo presentara al doctor Jamendras, fue una cosa muy bella para mí. Y aquel hombre, en el año 71, otra bisagra histórica en mi vida, en el 66 fue la origen pascoense, en el 71 fue este hombre, era especialista en la memoria extra cerebral. Y yo digo, ¿qué es el año 71? ¿Qué es esta memoria extra cerebral? Y me dijo el secretario de Cultura de la Embajada de la India, me dijo, es la investigación de vidas pasadas, investigación científica de vidas pasadas. Yo, católico, apostólico, romano, no era reencarnacionista, para cómo viene la mano. También no dije ni sí ni no, y empecé a investigar, y hasta después, después de 10 años, cuando los consultantes me decían tantas verdades, me pregunté, ¿es verdad lo que dice el consultante o es verdad lo que me dice mi iglesia? Y me estudié todas las religiones, y todas las religiones son reencarnacionistas, salvo un pensamiento, el judeo-cristiano. Nuestra iglesia está hecha por dos judíos, por Pedro y Pablo. ¿Y es verdad que, por ejemplo, temores y fobias que uno puede tener en esta vida, vienen de la vida anterior? Totalmente, sí, yo tengo fichas, tengo 11.000 consultantes. Pero, ¿se va eso en el camino? Sí, sí, sí. Tengo solamente una barrera. Cuando la persona dice, sí, yo quiero saber lo de las vidas anteriores, pero su personalidad pone la barrera, bueno, conocido, político, una vez vino a hacerse una investigación de vidas anteriores, y me costó, porque él tenía ganas de saber las vidas anteriores, pero en el fondo no quería. Dice, ¿por qué Fabio Serpa va a saber mi vida? Y me puso la barrera. ¿Vos estuviste con Cecilia Bolocó? ¿Vos fuiste? Sí. ¿Se puede decir? Sí. A mí me llegó la información de que vos le habías hecho la sofrosis a Cecilia Bolocó, y que había sido negro en la vida anterior, varón, ¿y qué más? No, no, hasta ese, ese no. No. Ya estaba. Y había sido hombre, negro y algo más, ¿qué? No, 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 fue, le hice solamente la vida anterior, fue para un programa de televisión de P.A.P.A. Vos sabés que yo he hecho... ¿Y se lo hiciste en el programa? No, lo hice como, a mí me gusta hacerlo, lo hice en el hotel, este, ahí va a decir el nombre, en el hotel 5 Estrella, de Santiago, lo hice todo en las dos horas, y después se compaginó para el momento del programa, que fue el programa de P.A.P.A., y tuve un rating impresionante. Vos sabés que yo he hecho, así para la televisión, he hecho en Chile, en Perú, en Brasil, en México, en España, nunca hice en mi país. ¿Por qué? Porque, no sé. Ah, me podés hacer a mí. Cómo no, con mucho gusto. Sí, seguro. Lo preparamos. Pero nunca, esas cosas, esos prejuicios o juicios previos que se tienen, y en Perú fue, por lo que hice en vivo y en directo, en un programa que se llama Buenos Días Perú, que son de tres horas, y yo fui como a las seis de la mañana hasta las nueve, permanentemente iba en vivo y en directo. Bueno, yo estaba, Adriana, mi mujer, estaba en el piso, iba indicando las cosas que yo iba haciendo. Fue un programa muy interesante, también un rating. Sí, claro, la gente quiere saber. Bueno, yo tengo que seguir con el graf, seguramente estará en la parte de ciudades interterrenas. Hasta ahora lo que sabemos es que están debajo de la tierra, que hay sol, que viven más que nosotros, tienen otro tiempo, que tienen luz. Pero yo te digo, para que tengan la gente certeza. La gente quiere saber las cosas, ¿tienen gobierno? ¿Por qué esto será verdad o no? Yo me hago la pregunta de esto. Ah, yo también. Yo pienso que sí, pero por eso quiero ser como tanto. Porque ese tema es tan absurdo. Porque yo estoy pensando en comprarme un terrenito para armar la granja. A lo mejor me conviene más adentro de la tierra, porque arriba de la tierra, con los impuestos que hay... ¿Te aceptarán? Ese es el tema. No. Ahí está. Me parece que no. Ahí está, no sé. No, no creo que más sepa. Ellos lo saben. Me parece que gente de la tele no deben querer. ¿Por qué? Y porque no, que les revele todos los secretos no les conviene. No, no, no. Hay gente de la tele también, muy importante también. Pero digamos, la gente que ha entrado, fuera de broma, la gente que ha entrado y ha convivido con estos seres, ¿cuándo sale? ¿Tiene una vida normal o ya queda? No, es... Cambian totalmente. Totalmente. Empieza eso lo que yo lo digo en los viajes a Perú. ¿Vos sabés que he tenido 48 viajes a Perú? Claro. ¿Vos sabés cómo le cambia a la gente? Porque la forma que lo hacemos nosotros... Mucha gente va a Perú y al Valle Sagrado y a Machu Picchu y se quedan con la hermosura que es todo ese paisaje y todo, pero no van... Yo siempre digo el Machu Picchu de adentro. Claro, la cultura extraterrestre. Que es la comovisión andina. Ya tengo dos antropólogos y esos que trabajan tan bien, hacen unas ceremonias realmente estupendas, que la gente viene. El sábado pasado tuve una segunda reunión con este grupo maravilloso de 48. Si ven en la página, en fabioserpa.com.ar, yo siempre hago, después que vengo de Perú, hago yo la nota de lo que se vivió. Pero ahora se lo di a los propios viajeros. Uno era un sociólogo y otro era un ama de casa que también es profesora de letras. Y los dos, sobre todo el título del sociólogo... ¿Y se bancan después de vivir en la ciudad? Unidad en la diversidad. Y ¿sabés qué? Lo que yo le digo, es muy buena tu pregunta. Que esos que vivieron en Perú, que sienten en Perú, y que les cambia la vida, hay que aplicarlo acá. ¿Y por qué te pensás que yo hago un programa con gente de todo tipo, bizarros inclusive? Porque estoy examinando esto. Hay que aprender la unidad a pesar de la diversidad. Claro. El sociólogo lo hizo tan bien. Es emocionante. El sábado nos juntamos en una quinta hermosa en Luján, pero vino un matrimonio de bancarios, vino del Bolsón especialmente. Vino una chica encantadora que vino de Neuquén. Y vino, bueno, también de La Plata, el sociólogo es de La Plata. Es increíble. Y cómo nos costaba separarnos el sábado. Y vamos a juntarnos otra vez en diciembre. Porque, ¿sabes qué? Cuando encontrás los pares. Los pares. Bueno, no me quiero perder el tiempo. Tenemos más tiempo, pero quiero ir por partes. Esto ya hablamos, ya saben el libro. Si lo quieren saber de nuevo, OVNIs y ciudades entreterrenas. Sí, pero quiero... Verá que tengo un montón de preguntas para hacerte. Una vez que viniste, ahora... Me agarré. Fabio Serpa, OVNIs y ciudades entreterrenas. Bueno, quiero pasar a otro tema. Viste que últimamente se ven OVNIs en Ituzaingó. Todo el tema va. Y hace poco, hace unos días, otra vez, salió un artículo en la diaria crónica. Ahora lo que pasa es que la gente se anima más a informar. Ahora lo van a mostrar. No sé si yo te... ¿Por qué en Ituzaingó? Para mirar, en el año 68, hace casi 40 años atrás, por primera vez en el mundo, una facultad, en este caso la Facultad de Medicina, me permite organizar un estudio sobre la vida extraterrestre. ¿Qué traje? Un cura, un pastor bautista, un rabino, un físico, un médico, un sociólogo. Hicimos ahí, y yo, como me gusta tanto la estadística, al licenciado Ernesto Guarnes, que es sociólogo, le pedí la estadística. ¿Vos sabés, en el año 68, el 23,2% del pueblo argentino aceptaba la realidad de los OVNI? Hace cinco años, yo hice con la Fundación Nuestra, y ¿sabés qué? Mirá cómo hemos predicado y agarrado esta prédica, de verdad. El 93,5% del pueblo argentino acepta a los OVNI y los científicos. Yo fui hace poco también a la Facultad de Ciencias Económicas y me quedé asombrado de que los contadores, doctores de Ciencias Económicas, me venían a saludar. Mira, a mí me gusta mucho su tema y eso, y son dos más dos, cuatro. Pero tengo un hombre, un doctor en Ciencias Económicas que vino a Perú y en la charla final que hacemos todos, bueno, ¿cómo te fue a vos con el viaje a Perú? Me dijo, ¿sabés qué, Fabio? Yo toda la vida como doctor en Ciencias Económicas he vivido que dos más dos es cuatro. Bajó la cabeza y dijo, ¿sabés qué? Ahora pienso que puede ser tres ochenta o cuatro veinte. Se hizo un silencio, todos sus compañeros de viaje lo aplaudieron y yo fui y lo abracé. Es verdad, no es todo dos más dos cuatro, es tres ochenta o cuatro veinte. Claro. Cuando vivís auténticamente la parte espiritual, porque estamos formando ahora entre nosotros esta nueva era, es la era del homo espiritual y no del homo santo. Por eso el boom espiritual que hay. Sí, no puede ser que yo los seminarios los lleno permanentemente, estuve en Tandil este fin de semana con una gente atenta, mirándome y tratando de sacarme de la cabeza todas las ideas, y después cuando termina muy atento, no subyugado quizá por la palabra ni nada por el estilo, y después arranca en un aplauso que te emociona profundamente. Y había profesionales, médicos, había arquitectos. Y después la gente en la calle, había aviadores, muy lindo porque la gente se está dando cuenta, el darse cuenta, de que estamos en un cambio y transformación, no que se me ocurre a mí, sino que todos los profetas de todos los tiempos y de todas las culturas... Yo, claro, en la última charla que di en Tandil, hablé sobre las profecías ignoradas, porque me baso en profecías que no conoce la gente, y todos dicen lo mismo, como también, vos sabés, lo de Solari y Parravicini, ¿cómo ha acertado tanto? Si ha acertado entre 175 aciertos, ¿por qué no le vas a dar el visto bueno para las cosas que dice el futuro? Y todo lo marca con Sudamérica, todo lo marca con la Argentina, y auténticamente, el otro día me hacen un reportaje para también, para un canal de Moscú, y me asombró que ellos dicen que tienen un canal en español porque saben que todo va a pasar por Sudamérica, los rusos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar por Sudamérica? Es un cambio de carácter espiritual. Acá van a venir mucha gente, acá a la Argentina. El problema social, político y económico que tenemos, que somos muy pocos habitantes de un enorme territorio, y estamos todos hacinados en este monstruo de mil cabezas tan hermoso que es Buenos Aires, pero estamos todos acá, y estamos, la Patagonia va a pasar al gran primer plano, porque en la Patagonia estás enterada que hay vacas, que ha empezado a salir pasto, que ha salido pasto también en el Polo Sur, se viene un gran cambio geológico. Ah, eso te iba a decir. Hace poco leí que están saliendo unas islas en el Atlántico, ¿no? En el Atlántico, sí. Bueno, yo lo vi con un avión, aquí va a decir la empresa, un avión comercial, que venía de Madrid a Maiketía, en Venezuela, el piloto me reconoció y yo fui a la cabina delante, una empresa holandesa de aviación, y me dice, ve Fabio, aquellas dos islas, esas dos islas no estaban hace unos días. Está surgiendo la Atlántida. ¿Dónde es eso? La Atlántida estaba donde es el, los montes Aconcagua, diga, los montes altos de la Atlántida, son toda la parte de la ciudad del Caribe. ¿Y vos decís que va a salir de nuevo la Atlántida? Sí, sí. ¿Y eso en cuánto tiempo? Eso no se sabe. Eso no se sabe. ¿Pero va a ser de golpe así, no? No, 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 no. Los científicos están calculando, no, 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 es paulatino el movimiento y eso. Todo el mundo, el otro día también un pobre chileno que me llamó desde Washington, Estados Unidos, porque me decía, porque es el fin del mundo, el 2012, por favor. Y después me dijo, no, casi lo material, terminen con eso del fin del mundo. No va a suceder. Me tienen harta. Cada contra aparece un cuatro en copa en cualquier país que dice, mañana es el fin del mundo. Basta, cortenla con eso. No viene el fin del mundo así. Lo que viene es el fin del materialismo. Y atención para tus telespectadores. A veces no queremos cambiar. Y lo único que no cambia en la vida es el cambio. ¿Saben por qué? Porque hay esta entidad, esta luz, esta energía, este Dios, este sin nombre, como quieran llamarle, que vive creando permanentemente y vive cambiando. Nuestro cuerpo cambia permanentemente y además tenemos tanta agua, acá el dos tercios de agua, el planeta es dos tercios de agua también. Y todo esto, este señor vive cambiando y por eso es el universo, es ilimitado. Señor, señora, porque tiene los dos sexos, Dios. Exacto, es andrógino. Y por qué existe el emparejamiento. Porque cuando nosotros nos emparejamos, que es la primera sociedad que formamos, para tener continuidad de especie también, formamos a Dios, que es el andrógino. Es el macho y hembra, es decir, el varón y la mujer. Y una cosa que vos nombraste recién a Jesús, yo soy más jesucista ahora porque sé que esa entidad yo no creo en Dios. Yo afirmo que existe esta entidad, esta luz, como queramos llamarle según las religiones parcialistas que tenemos acá abajo. Viene la religión universal también ahora. El Papa Juan Pablo II empezó a partir de 1985 a juntar todos los obispos a las distintas religiones para unir, la religión es una sola, es el hombre frente a Dios y Dios frente al hombre. Yo me siento muy contento y cuando estudié todas las religiones me encontré que los 13 Mesías que tenemos, el 12 fue el nuestro, Jesús, y fue el Mesías del amor. Y hemos hecho todo lo contrario en estos 2000 años. Vivimos el querer, el tomar, el agarrar, el poseer, el consumir, le decimos a nuestra esposa, a nuestra pareja le decimos esposa como si la tuviéramos esposada. Y vos me dirías esposo, estoy bien esposada y no es así. Si somos pareja, nos va a unir el amor, que es el mejor esposamiento que hay. No para decir que estamos esposados ni nada por el estilo, porque vamos a vencer también, a veces en esta era de oro, en esta nueva transformación. Al fin vamos a tener libertad de acción, que termine esa libertad de acción en el respeto. Yo tengo que tener mi libertad hasta que empieza tu libertad. Y te tengo que respetar, y es una palabra que se usa muy poco, respeto. Y segundo también, a mí, yo, a mí se me pueden quejar de mil cosas de Fabio, pero no que dé amor. Yo voy dando amor permanentemente, y si recibo bien, es hermosísimo, que pasó con este grupo, que evidentemente somos 20 almas que nos estamos dando... Son del mismo linaje. Del mismo, claro, del mismo par. Pero, ¿sabés qué? Anabel, a veces las consultantes me dicen, ¿sabés qué? Yo doy amor y no recibo. Si está esperando recibir, no está dando amor. Este dio amor y no recibió nada. Hablando de amor, te hace una pregunta que las mujeres se preguntan siempre. ¿El alma gemela, es verdad o es un verso? Totalmente. ¿Es verdad? Uh, tengo fichas. Sí, sí, sí. Pero acá las chicas hacen... Sí, sí. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Y cómo reconoces a un alma gemela? Porque puede ser del mismo sexo. ¿Cómo es la mano? No, del mismo sexo. Empezás, este... Hay una casa clave que yo veo... ¿Es verdad que puede ser de cualquier sexo? ¿Viste cuando se encuentran dos mujeres? Sí. Y dicen, a los 3, 4 minutos, dicen, pero che, parece que hace años que te conozco. Venga para acá, venga para acá, y en la vida anterior... Ah, eso sí. Eso sí, encuentro de la vida anterior. Pero en cuanto al alma gemela, esta cosa de unidos para toda la vida... Y te la cuento. ¿Eso existe? Yo no sé... Mirá, sería... No lo tengo investigado, no te lo puedo decir con certeza, pero quizá estas 20 personas... Ah, pero somos 20 almas gemelas. Eh, pero no era uno para otro. Son 20. No, no, claro. Ahora entiendo por qué hay hombres que tienen tantas mujeres, eran todas almas gemelas. Viste que... No, la unidad en la diversidad. Ah, esa, entonces ahí está la pregunta. Este tema lo vio también. El alma gemela no es la pareja, es la vibración que te une con otros. Pueden ser 20, 50... Claro. Porque hay mucha literatura al pedo de que el alma gemela es la princesa... Usted está por televisión y dice eso. Sí, digo para que la gente entienda porque habla del mismo idioma. Hay mucho hombre que está buscando a la mujer perfecta como el alma gemela y eso no es el alma gemela. No es, claro, claro. Después los estudia mucho a los gemelos también, eh. O sea que el alma gemela sería almas de la misma afinidad. Claro, el par. El par. El par, ¿qué forma? Que siempre en el hombre y la mujer no tiene que ser... No tiene que ser... ¿Pueden o no ser parejas? O pueden ser dos amigas. Almas gemelas me la tenía, pero te voy a dar un caso. Dos hermanas que venían a los seminarios míos. Dos hermanas eran muy amigas, etcétera, etcétera, permanentemente. Y un día una de ellas me dice, pasó como un año, me dice, ¿sabe qué? Eso es lo que está hablando usted. A mí me gustaría que hiciéramos algo de las vidas pasadas. Porque esta comunión que tengo con mi hermana tan especial, la paso al siglo XIX, el siglo XVIII, perdón, y eran dos revolucionarios de la Revolución Francesa que murieron, eran amiguísimas, eran amigas, no eran hermanas, y murieron por la Revolución Francesa y cuando mueren, casi mueren abrazadas, las matan prácticamente abrazadas. Increíble eso. Sí, uy, que nengo. Increíble. Y todo es por amor, todo se vuelve por amor. Totalmente. La clave es el amor. Se vuelve a dar. Y no querer tomar, agarrar. Ahí está. Yo viví mucho el querer. A mí me gustaban mucho las mujeres. Fabio, para los que no saben, porque acá hay público muy joven, Fabio era un actor de esto, de telenovela, mujeres morían por él. Era un actorcito de esto que andan en las telenovelas. Como actorcito, tuvo premios. Bueno, tuvo premios. Y un día dejó todo y se dedicó a los hombres. Chau, chau, chau. Chau, vida de esto. Claro, yo bendigo ese. Primero bendigo al pibe aquel de 21 años que con tantos miedos toma el barco de la carrera con Julio Sosa y nos vinimos desde Montevideo a Buenos Aires. Y la primera época con Julio Sosa estábamos muertos de hambre. Porque aquellas veces con la guitarra no funcionaba. Yo dormí en la Plaza de Mayo y me siento orgulloso. Menos mal que en el mes de noviembre y Julio me decía ¿Qué tal, Serpa? ¿Cómo anda? ¿Está un poco duro? Y sí, usted Sosa estaba... Lo tomaba en broma y era un veranito. ¿Y no extrañaste nunca la vida de actor? No. Y en el 72 tomé una resolución que Dios me amparó también en eso. Yo, 25 años de actuación y vos sabés que yo tenía nombre... Ya estabas consagrado. Sí, afortunadamente. Tenía mucho trabajo y corté eso porque vi la proyección que tenía esto y no en lo fenoménico, que la gente mucho se queda en lo fenoménico, sino el trasfondo cultural que está en esta vida. Claro, el cambio de vida. ¿Qué es esto? Por eso yo le pongo sabiduría del ser. Son nueve talleres vivenciales en que le doy herramientas a la gente para que se defienda en la vida. No son técnicas o prácticas, como a veces decimos en psicología. Yo le doy herramientas para que... No, es un cambio de cabeza. Claro, y hay algunos que agarran y otros no. Y dependo de un solo factor, ¿eh? Que se llama voluntad. A veces no tenemos la voluntad de cambiar. Y te digo que lo único que no cambia en la vida es el cambio. Claro. Por algo... Y la gente, si no tiene voluntad, ¿qué hace? Y ahí se queda, como una meba. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y eso no es. Tenés que darte... ¿Por qué cada vez va a venir más lugar al ocio? Porque en el ocio lo podés utilizar para vos mismo. El protagonista de tu vida sos vos. No es Fabio. Yo te puedo indicar a vos cosas para que sepa y darte herramientas de tu vida, pero vos sos la protagonista. Y los problemas y las soluciones las vas a tener vos. No la va a tener... No te la va a dar Mauricio Macri como intendente o Cristina Fernández como presidente o papá o mamá. Porque siempre buscamos, pero ¿por qué el gobierno no se preocupa por esto y por qué una cosa? Vos tenés que hacer las cosas. Estoy tocando el micrófono. No, está bien. Vos tenés, porque sos el protagonista, como siempre digo a mis alumnos, los protagonistas de tu singular aventura de vida. Es hermoso la vida. Y hay que tratar siempre de sentir la vida. Tratar. A veces los metafísicos te dan decreto. Por ejemplo, tenés que sentir la vida. No, trataré de sentir la vida. Tenés que poner vos la voluntad de sentir la vida, porque es hermoso. En los problemas que tengas, auténticamente, son problemas, son aprendizajes, que tenés que trocarlos en cosas positivas. Y mirar, como hacen los orientales, con la mente objetiva. Nosotros a veces somos tan latinos que nos metemos en el problema. Es con la mente subjetiva. Y adentro del problema no lo ves. Tenés que mirarlo desde afuera. Y adquirir, ¿sabés qué? Lo más importante que hay. Uno busca el poder social, el poder político, el poder económico. Es el poder espiritual. Claro. Tener seguridad espiritual. Es más, ahora yo me veo a veces con muchos médicos de 40, 45 años, que me dicen, me alegro mucho por esos médicos, me dijo, tiene razón, Fabio, cuando usted dice que las enfermedades son espirituales. Estás mal espiritualmente y creás enfermedades. A mí me decían allá en mi niñez y mi adolescencia, dice, claro, te agarraste este resfrío, esta gripe, porque tuviste una ventana abierta. Yo pongo 100 tipos en esa ventana y el que me enfermo soy yo porque estoy mal espiritualmente. A los otros en los 99 no les pasa nada. Bueno, quiero hablar con vos de un tema que a mí me pasa, y le pasa a mucha gente, pero yo quisiera ayudar a promoverlo, que tiene que ver con la práctica del silencio. Oh, campeón. Porque yo entré en esta historia sola, ¿no? Pero vos me di cuenta que hay gente que lo hace ya tipo curso. Hace muchos años un día empecé a sentir que en el silencio se sentían otras cosas. Entonces empecé a contactar con la naturaleza y es verdad, te metés en la naturaleza y practicás el silencio y empezás a escuchar los pájaros y entras en un mundo que es como, yo digo que es el, ¿sabés qué es? El guardarropa de la película Narnia. No sé si se acuerdan de la película Narnia, que hay unos chicos que abren un ropero y entran a otro mundo. El silencio y la naturaleza te pasan a otro mundo. ¿Lo podemos explicar? Porque yo no sé cómo explicar. Mira, este... A mí me gustó. Hay una parejita que tendría que ser siempre compañera de nosotros. Nosotros nunca estamos solos, ¿eh? Porque tenemos nuestro amigo invisible, nuestra alma, nuestro espíritu. A mí el amigo invisible me metió en esa hace años y te digo que no puedo salir de esa. Tenemos dos hemisferios cerebrales y hemos vivido 2.600 años pensando todo con razón y con lógica y lo importante es la mente intuitiva. ¿Por qué va a ser este matriarcado, este feminismo que viene? Porque ustedes nos ganan con la intuición. Y ¿sabés lo que? El ser humano tiene una parejita divina que es compañera de vida y se llama el silencio y la soledad. Yo estoy en pareja hace 21 años con una hermosa mujer, Adriana Ferreira, pero nosotros tenemos nuestro silencio y nuestra soledad. El silencio, mirá, lo vi en la India también. Para hacer el contacto, ¿no? Claro. Si no es imposible. Porque su primo hermano, Juan, que estuvo genial, lo bautizó a Jesús porque en aquel momento Juan el Bautista pensaban que era el Mesías que venía y él tuvo esa idea genial, solamente un hombre muy bien capacitado intelectualmente y espiritualmente, se da cuenta que su primo hermano era el Mesías y lo bautiza y le llama Jesús, que quiere decir el Mesías, el iniciado. Y pactando con su primo hermano, va 40 días al desierto. ¿Y qué hace en el desierto Jesús? Está solo. Ahora cuando caminé en el desierto de la India, cuando él fue Joshua y predicó antes de predicar en Palestina, yo decía, ¿por qué este tipo va siempre al desierto? Porque en el desierto estás solo. No hay un ciervo, no hay un pajarito, no hay un árbol. Estás vos solo y estás siempre acompañado con tu yo interior, que ahí está la clave. Pero igual en el silencio se sienten un montón de cosas y de sonido, es otro mundo. ¿Y por qué yo le digo que la muerte no existe? Cuando termina este cuerpo físico, el Fabio Serpa va a terminar en determinado momento, chau, se terminó Fabio Serpa. Sale el verdadero Fabio Serpa, que entró en la panza de mi mamá, de la María Luisa, entró hace 82 años, o antes de los 82 años, entró ese espíritu que está en todo nuestro cuerpo. Se va para arriba y se va, técnicamente se le dice el entrevidas, porque el doctor Joel Wilco de Toronto, Canadá, dijo que entre una vida y otra vida había vida, el entrevidas, perfecto. Pero ¿sabés qué le puse yo? El mar de la serenidad. ¿Por qué el mar de la serenidad? Porque tengo fichas, se muere a lo mejor de una caída, o tuvo un cáncer, y es un dolor tremendo, y está padeciendo, y cuando viene el instante del tránsito, todos me hacen... Ah, se sonríen. ...y la libre, sí. Y se van arriba y es el mar de la serenidad. ¿Por qué le puse el mar de la serenidad? Porque fue lo que vivió Neil Armstrong cuando me contó y llegó a la luna. Viste que a Neil Armstrong, Bas Aldrin, lo fotografiaba saltando, y salta por el campo antigribitatorio. Pero ¿sabés lo que me dijo Neil? Estaban enormemente alegres. Con una alegría interior, porque es la serenidad. Lo que han andado en planeador, yo tuve el privilegio de andar en planeador, es el silencio cero. No hay nada. Y entonces estás con un recogimiento, estás con una cosa interior que te permite sonreír. Porque Neil sonreía en el mar de la serenidad. Además te sentís parte del todo. El todo y vos sos lo mismo. Y lo que dijo Neil también, cuando me dice, cuando mira por aquel ojo de buey, primero mira el universo. ¿Sabés lo que es un hombre? A mí que me gusta tanto la naturaleza y eso. Uno va y ve los árboles, que los perros, que los pájaros, tan hermosos. Pero ¿vos sabés lo que es estar adentro del universo? Él mira y miró todo el universo así. Muy fuerte. Y dice, ¿sabés lo que pensó Neil? Pensó, dice, Albert Einstein tenía razón. Dios no juega a los dados. Porque vio una perfección estupenda y miró hacia la izquierda y vio el planeta Tierra que es hermoso. Azul. Azul. ¿Te acuerdas Yuri Gagarin? En el año 1961, recién nos dijo que éramos nosotros los azules. Nosotros pensábamos que el cielo, el azul, el cielo es negro e infinito. Los azules somos nosotros. Mira el planeta, lo ve tan lindo y lo ve tan chiquito en la inmensidad del universo y dice, ¿por qué nos hacemos tantos problemas? Claro. Es verdad. ¿Sabés por qué? Porque el semejante es nuestro enemigo. Vivimos compitiendo. El famoso progreso que la tienen tan bien calculado los quechua y los aymara. El querer progresar. Vivimos en estrés, en diestrés. El estrés lo tenemos todos. El cazador de las cavernas que lo tenía cuando iba a pelear. La mujer se quedaba... Esto de querer ganar, querer ganar. Ah, totalmente. Y nosotros lo vemos en el Valle Sagrado. Se dieron cuenta los 1.200 pasajeros que llevaba allá al Valle Sagrado, a Machu Picchu y a Cusco, que siempre tienen una sonrisa y siempre tienen... Y cuando vos decís alguna grosería o hablás muy fuerte, se tiran para atrás y no te dicen nada, se callan y nos dicen... Mirá un poco la filosofía de Jesús. ¿Te acordás cuando a Jesús le hacían de todo a Bibi por haber y ponía la otra mejilla? Yo, allá cuando tenía 20 años, yo, pero ¿cómo este tipo? Le hacen todo. Es que, escuchame, yo, sos una mala. Y decía, pobrecitos... No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Genial. Pobrecitos no saben lo que hacen. Pobre el que te hace la maldad. Pobre esa enfermedad espantosa que se llama envidia. Yo tengo un artículo también en mi página, en fabioserfa.com.ar, tengo una... La envidia es la enfermedad que tantos padecen. Sí. Envidiarte. Y pensar que el semejante... Sufre el envidiador, digamos, pero también te joden, ¿eh? Pero poné la sonrisa. Sí, sí, no te queda otra. Pobrecitos no saben lo que hacen. No te queda otra que sonreír. Es genial esa afirmación de Jesús. ¿Sabes de qué descubrir que de esos 13 Mesías, nuestro Mesías es el Mesías del amor? Sí. Amate a ti mismo como... Amas al prójimo como a ti mismo. Y después hay algo que no ha podido cumplir. Le pido perdón a Jesús. Ama a tu enemigo como a ti mismo. Yo al enemigo y eso, y he tenido tantas piedras en estos 53 años. Permanentemente te ponen piedras, pero tengo la sonrisa y tengo voluntad. Yo le pregunté eso a muchos pastores y me dicen que, bueno, si uno no lo siente, por lo menos con la boca lo tiene que decir. Te perdono, te amo, qué sé yo. Claro. Es difícil. Pero yo, es decir, cuando hay una cosa, yo me retiro, sonrío como los aborígenes. Bueno, y es más fuerte lo de los japoneses. ¿Viste lo que dice el japonés? Ellos se sonríen y dicen, están pensando por adentro, deberé pasar el cadáver de mi enemigo por la puerta de mi casa. Es muy fuerte. Pensé que eran los árabes, eran los japoneses. Sí, Fabio, ¿qué valor tienen los animales en toda esta movida espiritual, en este despertar que hay? Mirá, dije, ¿qué valor tienen los animales? Se levantó Dominga. Mamita. ¿Qué valor tienen ellos? Y un gran valor. Esto es lo que nos lleva, los pueblos aborígenes, nos llevan una ventaja enorme porque ellos, la naturaleza forma parte de Dios. Vos sos un hijo de Dios y es un hijo de Dios, el colibrí, el árbol, el pasto. Un hermano. Viven respetando, sí. Ellos hablan del hermano Lobo, el hermano Caballo. Claro, exactamente, exactamente. Yo en el Valle Sagrado, una vez hacemos pícnica, a veces en Saxaguámano, en Kenco y eso, al mediodía. Y de una granja, una vez empezaron a venir los gallos, las gallinas y los chanchos y vinieron y se acercaron a nosotros y vos veías, yo acaricié chanchos. Cuando acá dicen, ay, los chanchos, ay, las gallinas, que no sé cuánto, porque no tienen la histeria que tenemos nosotros. Entonces, y ellos, como es todo un mundo natural, elemental. No, pero aparte, la energía que tienen los animales. Yo acá, el pasado, trajeron un búfalo de dos meses. No me diga. Ay, me hubiera encantado. Voy a contar algo que la gente no lo sabe, pero las chicas lo saben. Me dejaron sola con el búfalo, porque había que grabar, faltaba media hora, me quedé sola con el búfalo. Lo abracé, ¿viste así? Y me quedé con él. Cuando lo solté, después de media hora, me dejó en un estado de nirvana tan grande que ya todo me parecía que estaba bien. Ah, pero pues yo... Todo me parecía bueno, estaba todo bien. El amor que me dio ese búfalo. Claro. Vos sabés que yo hacía experiencia con el doctor Carlos Castaneda, el famoso encienso de Don Juan. Y yo siempre soñaba con un puma a los nueve, diez años. Y yo, ¿qué hace este puma? Que venía, me la mía en sueño. ¿Te das cuenta? Y hago una experiencia con Carlos Castaneda y me vuelvo a hacer venir el puma. Y se lo narro. A Carlos, éramos siete personas en el desierto de Sonora, allá en México. Y Carlos me dijo, mira, bueno, este puma que no sé cuánto es tu animal de poder. Claro. Es tu aliado, tu confidente. Y afortunadamente el puma es ese animal sagaz que se mueve en este mundo. Yo, allá en la selva del Amazonas, vi un puma lejos y los ojos del puma son una cosa maravillosa. Igual el animal en jaula es como que da un viste dolor. Yo no soporto a ver animales en jaula. ¡Oh! Tremendo. Los jardines zoológicos tendrían que ser... Yo los hizo libres y están en jaula. Sí, total, 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 total. Ah, ¿sabes? Te invito para que vengas este jueves, no, el jueves que viene en Kier a las ocho de la noche. Yo estoy acá ya. Y bueno, deje acá a alguien. Disfrácese de alguien. No tengo doble. No tiene doble, ¿no? ¿No tiene alma gemela? No, no tengo alma gemela. Bueno, vamos a mostrar el libro. Voy a Kier, a firmar autógrafo. Estar afirmando autógrafos de este libro. El jueves, este jueves no, esperate, el jueves diez. Ajá. Jueves diez a las ocho en Kier. Jueves diez de noviembre del dos mil once. Aclaremos porque este programa se ve después en el dos mil doce, dos mil tres y la gente va a ir activo y ya pasó. Este domingo seis estoy en Mar del Plata. Domingo seis de... De noviembre. De noviembre del dos mil once. Estoy en Mar del Plata. No, aclaremos porque ya... Viste cómo decís esto, te vas a ver en enero, en febrero, en marzo, en el dos mil tres. Ah, es cierto. Hay que decir bien la fecha. Porque, claro, después la gente se vuelve a ver y dice, che, me mandaron al teatro y no estabas. No, es que era la nota del año pasado. Claro, exactamente. El otro día también, no sé, que hicieron un programa muy lindo que me felicitó mucho la gente, pero hablaron de mi libro anterior, de la biografía, desde hace dos años. Esto es como una película. Claro. Bueno, te quiero agradecer... La biografía se anduvo muy bien. Le quiero agradecer que hayas venido de esta charla ya casi de una hora en profundidad. La idea es promocionar no solamente el libro, el libro es una anécdota, sino la conciencia a la que vamos. Por supuesto. Y vos... Y vos has sido un pionero. Y el cambio es inexorable. No podemos pararlo al planeta Tierra. Dejó la constelación de Pisces y entró la constelación de Acuario. Habría mucha gente, sobre todo los de Manhattan, que querrían parar al planeta, pero no puedan parar y vienen 2.600 años que tratemos, desde ahora, en todos estos años, de cambiar de adentro hacia afuera. A mí vos decías recién que actor y yo tuve, afortunadamente, una generación maravillosa, compañero de Alfredo Balcón, Norma Leandro, Carlos Carela, Ernesto Bianco, Baldo Terranovo, Baldo Pacheco. Éramos 25 muy amigos todos y una generación que dio vuelta a la cultura argentina. ¿Sabés lo que me decían a mí? El actor distinto. Qué lindo. Y sí, ya eras distinto. Y para finalizar, ahora me estoy acordando, esto del dólar que la gente le preocupa. Vos habías dicho acá en este estudio hace muchos años que la moneda, la rueda, ¿cómo era? La gran moneda que caía, ¿cómo era eso? La profecía. Sí, la que cae, el dólar cae. Y te digo más, el único país que sube el dólar es acá. Yo camino toda Sudamérica y están todos para abajo. El dólar está a 2.60, 2.70 y acá va subiendo 4.20, 4.30. No sé cómo es la cosa. Claro, pero vos decías en una profecía que el gran gigante se le pasaba algo. ¿cómo era? Sí, sí, sí. No me acuerdo en este momento. El gran gigante que es Estados Unidos tenía un problema y a partir de ahí el dólar caía. ¿Cómo era? Flore Parravicini, los Estados Unidos dejará de ser la luz del mundo. Su antorcha no alumbrará como ayer. Se cayó el imperio. El edificio se le ha atacado dos veces. Lo hizo en 1939 y fue pero es más otra cosa que acertó que yo también dudaba. En diciembre del 2001 yo vengo de un viaje a Estados Unidos había hecho un programa allá en Estados Unidos y vengo para mi día de mi cumpleaños el 4 de diciembre y estaba con Adriana con mi mujer y yo esto estamos en el 2001 con De La Rúa con todo este lío y Solari Parravicini que hablaba tanto del 2002 y del instante del hombre gris y eso y volvió a acertar. Sucedió el 19, 20 y 21 de diciembre te lo dice un historiador. ¿Ya pasó lo del hombre gris? No, está pasando. 19, 20 y 21 de diciembre sale por primera vez a la calle desde la revolución de mayo hasta el 2001 la clase media y Solari Parravicini decía clarito la clase media salvará a la república vendrán ríos de sangre yo estuve en la plaza de mayo en la primera hora y media en que estaba yo que se estaban mis tías mi abuela mi madre mi gente la clase media estaba un abuelo que andaba con tres nietos había una doctora como era una persona conocida nos abrazábamos hasta la hora y media que cayeron los muchachos con los palos que fue otra cosa. Bueno, no tenemos más tiempo. Para, para pero tengo el término y eso la clase media salvará a la república vendrán instantes vendrán ríos de sangre y encontrará la instancia del hombre gris ¿el hombre gris dónde está? Nosotros lo dijo mil veces la clase media no es una persona ponía H con mayúscula y G con mayúscula no es una persona delante que han dicho primero que era Alfonsín después Menem Dualde Kirchner no sé es nosotros que dos años después ¿te acuerdas que votamos en contra de Kirchner? ¿te acuerdas? que perdió el senado y el diputado y ahora votamos a Cristina yo quiero que hayamos acertado. ¿Pero cómo es la mano entonces? ¿el hombre gris quién es? La clase media La gente La gente porque el otro día estaba parado en una esquina y había una cantidad de autos barro empecé a mirar no te puedo creer conté 37 coches grises ¿por qué usamos tanto el color gris? Ah, no sé ¿por qué andamos siempre de traje gris? Definámonos con el blanco con el negro o los colores vos vas a Brasil Yo pensé que el hombre gris era la tristeza de la gente No, no, no el hombre gris en la clase media Tiene un poder ahora que se llama bote Pero igual la clase media está bastante No ¿Viste la cantidad de coches nuevos que hay en Argentina? Sí Se ha reformado Hay una incógnita para mí como ciudadano de este país ¿Cómo baja el dólar en todo el mundo y está subiendo la Argentina? ¿No hubiera querido decir Solari para el China que se termina la clase media? No, no, no Y sí Salvará la república Porque viste que antes había pobres clase media ricos y como viene la mano está quedando ricos y pobres Si el clase media te echa mierda ¿Te acordás? La gente la gente del norte tendrá muchas guerras y vendrán a la Argentina Lo que le falta es población a la Argentina y una ley de migración que tenga que vayan para el interior del país y no nos aglutinemos todos en Buenos Aires Y también la capital hay que sacarla de Buenos Aires como hizo el genio de Juscelino Kubitsch en Brasil Ahí partió ¿Y a dónde pondrían la capital? En el centro de la república ¿En Córdoba? No No es el centro ¿Dónde? Ushuaia ¿Te olvidás del continente antártico? ¿La capital la pondrías en Ushuaia? Sí Es el centro del país A mí me encanta Ushuaia Sí A mí me encanta A lo mejor no Habría que hacerlo con el de Juscelino Kubitsch que yo lo conocí mucho ¿Quién es? Fue un estadista maravilloso en Brasil Lo dio vuelta a Brasil y por eso ahora es el tercer imperio Así que vos decís que la capital tiene que estar en Ushuaia Sería el justo medio pero puede ser también Pero igual digamos que Choele Choele me gusta mucho Desde Ushuaia hasta el polo sur está todo deshabitado Claro pero se va a habitar mucho ¿De qué? De gente De pingüinos y de extraterrestres No, no, no ¿Vos sabés cómo se están rompiendo los ciber? ¿Estás enterado? Y bueno Che, qué mundo se viene ¿No? Qué mundo Y una Patagonia va a ser muy importante Mirá ¿Eso para cuándo? Queda la única predicción de solario para la habitación ¿Para cuándo sería lo de la Patagonia? Digamos Exactamente No tengo el poder de Solario Parravicini ¿Sabés lo que? La única profecía que todavía no se cumplió de Pelón de Solario Parravicini El faro nuevo será Neuquén ¿Qué empezará en Neuquén? Puede ser otro centro geográfico también Neuquén Pero habría que buscar hacerlo como Juscelino hacer una población Y capaz que la capital se va a parar porque Buenos Aires va a seguir viviendo exactamente ¿Recuerdan cuando querían poner la capital en Comodoro Rivadavia? No, no, no ¿Eso no era? No, no, no ¿Eh? En Viedma ¿Cuándo querían poner la capital en Viedma? ¿Era por esto? Por lo que vivieron los de Viedma Pobres ¿Era por esto? Sí ¿Por las profecías? No, no Que querían refundar la Argentina Alfoncín sabía Políticamente sabía muchas cosas Pero no se pudo Los poderes son los poderes Sí Por eso hay que meterse para adentro y bueno ¿Qué va a ser? Claro Bueno Pero el día que salga la capital de Buenos Aires Porque yo pensé también que Menem que venía y que recibió la presidencia en La Rioja iba a sacar la capital federal pero le gusta tanto Recoleta A mí me parece que como viene la mano capital y gran Buenos Aires va a ser realmente un infierno hay que apostar al interior y irse a vivir al interior Dios quiera que venga un Juscelino Me parece que para estar en paz vamos a tener que ir a vivir al medio ¿Sabés qué esotérico? ¿Qué esotérico que era Juscelino Kovillek? Yo la sobrevolé a Brasilia ¿Sabés qué forma tiene? Un águila La ciudad de Brasilia es un águila Es increíble Dios quiera que hagamos nosotros un cóndor con Buenos Aires No, con la futura La futura Que se llame Argentina La capital La otra opción es ponerse las alas del cóndor y tomársela No, fuera muy alto el cóndor es hermoso La filósofa Moria Cassand decía digo filósofa porque por las frases que larga Moria ya es una filósofa contemporánea Argentina tiene una sola salida se hizo Bueno te despedimos pero vos sabés que otra cosa sabés que yo estoy metido mucho con el tango y con la... Esto es un largometraje sale ahí ¿Sabés la cantidad de gente que se está radicando en la Argentina? Pero sí es una broma que te estoy haciendo Claro ¿Y por qué viene? Si quirongos y problemas hay en todo el planeta ¿Sabés lo que me dicen los norteamericanos y los europeos? Dicen qué seguridad que hay en Buenos Aires yo lo miro y de verdad con respecto a otras capitales del mundo Buenos Aires es una seguridad estupenda ¿En serio? Sí, sí la que es el gran Buenos Aires ahí está el problema No sé qué sé yo Bueno Bueno, nos podemos despedir gracias por venir Chao Nos despedimos con un aplauso Gracias